Muy buenas gente, el día de hoy me encuentran acá con el T-Dagger Arena El T-Dagger Arena como ustedes saben es uno de los teclados 60% gamer mecánicos más baratos del mercado Es uno de los más baratos junto con uno que creo que es el Noga o alguno de esos Actualmente en Argentina vamos a encontrar el T-Dagger Arena a $7,849 en la página de Shipping Shipping es una página en la que yo confío, vengo trabajando hace un montón de tiempo Ya he pedido un montón de productos así que por eso se las recomiendo Aparte de esto si ustedes quieren comprar con un descuento pueden utilizar mi código que es JULYCOBIAN Para tener un 5% off por sobre todas las promociones que ya tiene Shipping dentro de su página Aparte de esto si ustedes no quieren el T-Dagger Arena y quieren otro teclado económico También pueden conseguirlo acá porque acá en la sección de teclados van a encontrar otras marcas Como por ejemplo Redragon, van a tener otros de T-Dagger Entonces la verdad que está muy bueno porque tienen una gran variedad Así que no se olviden si quieren utilizar el código JULYCOBIAN van a tener un descuento Pero bueno hoy nos vamos a enfocar en este que es el T-Dagger Arena Claramente acá es de otro color pero bueno no importa para el caso es lo mismo Y el día de hoy te voy a enseñar a mejorar tu teclado mecánico gamer Si tuviste que comprarte un teclado económico porque tu presupuesto no era demasiado grande No te preocupes que igual podés mejorarlo para llevarlo a un siguiente nivel Y que realmente le saques el mayor provecho a ese teclado económico O incluso si tenés ganas de empezar en toda esta movida de los teclados custom Y de cómo modificar ciertos teclados Comprarte un teclado súper económico también es una buena idea Porque si te llegas a equivocar y lo rompes por alguna razón No te va a doler tanto como haber modificado un teclado de 20.000 pesos y romperlo Así que bueno gente como les dije el día de hoy vamos a estar trabajando con este teclado Le vamos a estar haciendo algunas modificaciones que realmente no salen demasiada plata Y vas a ver que te van a gustar muchísimo los resultados Y vas a quedar muy contento o contenta con tu nuevo teclado Muy bien lo primero que vamos a hacer entonces es simplemente sacarlo de la caja Y vamos a ver que este en particular es un teclado que es sumamente liviano O sea realmente no pesa nada, nada Los switches tampoco que suenan muy bien O sea son switches brown, muy muy normalitos La barra espaciadora tampoco es de las mejores O sea es un teclado económico gente, es un teclado muy económico Que igualmente si no lo querés modificar está súper bien para arrancar Siento que lo podemos hacer un poco mejor Vamos a necesitar obviamente para desarmar nuestro teclado Estas pequeñas cositas que nos venían dentro de la caja Así que si todavía tenés estas cosas Básicamente son una herramienta para retirar las keycaps Y una herramienta para retirar los switches Si por alguna razón tenés otros en tu casa que sean mejores que estos Mucho mejor Porque estos a veces cuesta un poco y te hace doler los dedos Pero bueno es lo que viene en un teclado barato Bueno otra de las cosas que vamos a necesitar es un poco de foam Lo podemos sacar de un montón de lugares Yo no sé muy bien en qué cosa viene Yo en mi casa tengo bastante porque muchas veces vienen ciertos teclados A veces vienen en diferentes electrodomésticos Básicamente es este material que estás viendo por acá Si no se te ocurre de dónde lo podés sacar Trata de fijarte a ver si tus papás tienen algo Alguien que, algún amigo que vos sepas que Puede llegar a tener esto Pregúntale porque es muy probable que tenga Básicamente esto lo único que va a hacer es tratar de sacarle un poco el eco que tiene adentro Tampoco es eco pero es como un vacío que tiene adentro nuestro teclado Y va a hacer que suene un poquito mejor Básicamente tu trabajo va a ser buscar de dónde sacas esto No es un material difícil de encontrar y tampoco es caro Solamente que no tengo idea de dónde sale Si te querés aventurar un poquito más Podés lubricar tus switches ¿Cómo vas a lubricar tus switches? Muy bien Yo acá te voy a dejar un link que es la página de Latam Keys Que acá en Argentina es quien vende un montón de estas cosas Para modificar teclados La gente de Latam Keys vende el Krytox 205G Que básicamente es el que vamos a utilizar para los switches Obviamente esto, la medida más chica que hay Es un tarrito que te va a alcanzar para lubricar muchísimos switches De muchísimos teclados Así que te compras un tarrito de esos Y te va a durar un montón de tiempo No es que te lo vas a terminar en un solo teclado De hecho yo me compré uno y lubriqué por lo menos 5 teclados Es medio como una inversión, sale aproximadamente 3200 pesos o algo por el estilo Pero vos sabés que eso te va a durar un montón Pero también entiendo que es un teclado de 5000 pesos Y vas a pagar un lubricante de 3200 pesos Pero bueno, vos sabés que ese te va a durar para varios teclados No solamente uno O tal vez si tenés algún amigo que quiera también lubricar sus switches Pueden compartirlo y comprarlo entre dos El tema de la lubricación de switches es un tema aparte Así que eso lo vamos a tomar como lo que es Un tema aparte, ¿sí? Igualmente vamos a lubricar los switches de este teclado Para que vos sepas cómo queda y qué tan bien queda Otra cosita que vamos a estar utilizando es Lo que te dije antes, cinta de pintor En Mercado Libre encontré la cinta completa Digamos el rollo completo a 580 pesos No es tan caro tampoco, pasa que el tema es ese, ¿no? No podés comprar 3 tiguitas de cinta Vas a tener que comprar el rollo Pero bueno, nada, ya sabés que tampoco es tan caro Y como te digo, estos son materiales que te van a durar para varios teclados En una de esas tenés algún familiar que tiene una cinta de pintor Que te pueda prestar un par de tiras y ya está Así que bueno, vamos a comenzar por el principio Lo primero que vamos a hacer evidentemente es sacar todas las keycaps Lo que te voy a recomendar es sacarle una foto a tu teclado Antes de desarmarlo entero Así después te acordás exactamente dónde van las keycaps Porque hay muchas veces que después lo buscas en internet Y tiene otro layout Y por ahí te confundís algunas teclas Así que sacarle una foto Muy bien, siguiente cosa que vamos a hacer entonces Es sacar los switches Los switches, gente, se sacan con mucho cuidado Por favor, vayan despacio No se apuren Pónganse una playlist ahí O pónganse una serie en la compu Y háganlo despacio ¿Por qué? Porque no queremos romper los switches Si bien en la caja vienen switches de repuesto No vienen tantos switches de repuesto Puedes romper cuatro o cinco Porque después no tenés más switches Entonces lo que te recomiendo es eso Hacelo despacio Hacelo consciente de lo que estás haciendo No te apures Muy bien, gente Una vez que ya sacamos todas las keycaps Como pueden ver por acá Nos quedan los switches al descubierto En este caso, como pueden ver Tenemos switches brown Es solo uno de los más comunes Que podemos llegar a encontrar Dentro de la marca O dentro de este tipo Esta gama de teclados También vamos a encontrar mucho Switches red Que son sumamente lineales Para jugar Son de los mejores Va, de los que más eligen Particularmente Pero estos en especial Los que tienen este teclado Son de tipo box Como ustedes pueden ver Son como cuadraditos Técnicamente Ayudar a que duren un poco más Como que resisten un poco más los golpes Así que bueno Lo que vamos a hacer ahora Lo siguiente es sacar Todos los switches Y les voy a mostrar Cómo lo hacemos Para sacar los switches Gente, vamos a utilizar Esta herramienta Que les viene dentro de la caja Que esta herramienta Les digo Les va a hacer doler un poquito Los dedos Se los aclaro desde ahora Porque es un pedazo de metal O sea, simplemente es eso Bueno, metal, aluminio No sé qué es Pero es un pedacito De algo duro Que tiene bordes Entonces Háganlo despacio Háganlo con precaución No se van a cortar No se van a lastimar Pero por ahí les hace doler Un poco los dedos Después de hacerlo Repetidas veces Como pueden ver acá Así que les voy a mostrar La técnica esencial Muy bien No sé si llegan a ver De este lado Pero los switches Tienen una trabita De este lado Y una trabita Del otro lado Lo que hay que hacer Es presionar De las dos trabitas Y va a salir el switch Las dos trabitas Se presionan con Obviamente Estos dos pedacitos Que pueden ver ahí Que sobresalen De nuestra herramienta Entonces Simplemente es como un gancho Así como si fuera Esos que agarran Los juguetes Vieron Esos que nunca podés sacar Porque te recagan Esas máquinas Bueno Bajas Apretas Y tiras para arriba Se tira Despacito Pero firme Porque a veces Vienen un poco duros Sobre todo estos Que vienen así Medio económicos Así que vamos a hacer la prueba Háganlo con cuidado Se los repito Por favor Traten de no romper O de romper La menor cantidad posible Al principio Les va a costar un poquito Sépanlo No es tan fácil Agarrar la técnica Para sacar switches Pero después Que le agarran la mano Ya lo van a empezar A hacer mucho más rápido Muy bien Eso Pero con todos los switches Miren gente Esto es a lo que me refiero Con que les van a terminar Doliendo los dedos Si agarran así Como yo Esto de acá Les va a empezar A doler Pero bueno No se van a lastimar Tampoco es para tanto Bueno gente Pueden observar entonces Que ya terminé De sacar todos los switches Y como podemos ver Esto que están acá Son los estabilizadores ¿Sí? Los estabilizadores Son los que van En las teclas más largas Por ejemplo Estas de acá ¿Sí? El Enter Entonces como ustedes Pueden ver Estos estabilizadores En este teclado Se mueven bastante ¿Sí? Pueden ver que Tienen un movimiento Bastante importante Entonces lo que vamos a hacer Es arreglar esto también Porque por más pequeña Que parezca Va a cambiar bastante Las cosas Entonces obviamente Lo primero que vamos a hacer Es retirar todos los tornillos Para poder sacar esto ¿Sí? Tengan en cuenta Que van a necesitar Algún destornillador Relativamente pequeño Para poder Sacar estos tornillos Que son chiquititos ¿Sí? No hace falta tener Un destornillador eléctrico Pero con un destornillador Más pequeño Ya es suficiente Tengan mucho cuidado A la hora de sacar los tornillos Porque como pueden ver Son muy muy chiquitos Así que traten de guardarlos En algún lado Que ustedes sepan Que no se les va a perder Hasta que terminen De desensamblar todo ¿Sí? Porque se les puede perder Y después va a quedar flojo En nuestro teclado ¿Sí? Bueno gente Como pueden ver Acá ya sacamos La parte de arriba Por acá tenemos El PCB De nuestro teclado Y por último Vamos a encontrar La parte de abajo Que esta Es la parte que Absolutamente Miren No tiene absolutamente Nada Como pueden ver Está Bueno se me está Yendo un poco el foco Pero absolutamente Nada tiene Así que lo que vamos a hacer Esta parte Es rellenarla Un poquito Para que no se sienta Tan pero tan Vacío por dentro ¿Sí? Vamos a encargarnos Un poquito De los estabilizadores ¿Sí? Que son estas cositas Que tenemos por acá Lo que vamos a hacer Para sacarlos Miren Les voy a mostrar algo Para sacar los estabilizadores Lo que tenemos que hacer Es básicamente Esta pequeña patita Que tenemos acá No se si ustedes La llegan a ver La vamos a tirar Para adentro ¿Sí? Una vez que tiramos La patita esta Para adentro Lo que va a hacer es Como pueden ver Destrabarse Nuestro estabilizador Esto lo vamos a hacer Con ambos estabilizadores Y luego solamente Lo sacamos así ¿Sí? Espero se haya podido Ver bastante bien Pero bueno Vamos a hacer lo mismo Con todos los estabilizadores De nuestro teclado Bueno Como pueden ver No se si lo van a llegar a ver Pero pueden ver Que está un poco Como mojadito por ahí Es porque ya tenía lubricante De base O sea ya de fábrica Venía con lubricación Entonces bien ¿Qué es lo que vamos a hacer Con todos los estabilizadores? Primero que nada Los vamos a desarmar ¿Sí? Para desarmarlos Así como lo estoy agarrando yo Lo agarran Y le hacen una torcedura pequeña Y sacan ¿Sí? Entonces miren Lo voy a hacer A la inversa Y ahora Volvemos a sacarlo ¿Sí? Se van a dar cuenta fácil Cómo es que se saca Esto es lo que tenemos que lograr Que esté bien recto ¿Sí? Entonces van a agarrar Una superficie plana Yo por ejemplo La pantalla de este celular Que no utilizo Y lo que vamos a hacer Es chequear Que esté plano ¿Sí? O sea que Que de ninguno de los dos lados Baile ¿Sí? Entonces este por ejemplo Está bien Si no estuviera plano Haría este movimiento ¿Sí? Entonces este está bien Perfecto Lo que vamos a hacer Con estos pedacitos de acá Básicamente es Clipearlo ¿Sí? Que es otro mod Que también es bastante conocido Lo que se clipea Es la parte de adentro Ven que tiene dos partes ¿Sí? Esta partecita de acá Que está toda lubricada No sé si ustedes lo llegan a ver Pero ya está toda lubricada De fábrica Tiene unas patitas En la parte de abajo Esas patitas Van a ver dos Que van a volar El día de hoy Muy bien ¿Cómo vamos a clipear Estas dos patitas? Con algo tan común Como esto Que es para cortarse las uñas El alicate para cortarse las uñas El alicate para cortarse las uñas Te va a servir para cortar Las patitas de esto ¿Qué patitas son las que vamos a cortar? Las que son como más finitas Yo ahora se los voy a mostrar Y ustedes se van a dar cuenta Al toque En su estabilizador Cuáles son ¿Sí? Vamos a cortar La chiquitita de acá Y vamos a cortar Esta de acá Que tiene como un ganchito Esa también Perfecto Estaba una de un lado Y la otra del otro lado Les va a quedar algo así Igualmente Si ustedes quieren ver En otro lado Pueden ir a chequear Algún otro canal de YouTube En lo que les muestren Un poco más de cerca ¿Sí? Muy bien Entonces Este procedimiento Lo vamos a hacer Con todos los estabilizadores Y con cada uno de estos Vamos a chequear La barrita Y vamos a cortar Cada uno de los estabilizadores ¿Sí? Después para volver A armar nuestro estabilizador Simplemente se van a fijar Visto así En la parte de adelante Van a encontrar Que tiene dos agujeritos Bueno En el agujerito de abajo Van a introducir El ganchito Y van a clipear Bueno Clipear no Van a básicamente Que haga clic Que haga clic Perfecto Y ahí quedó Totalmente armado de vuelta Obviamente Esto Lo podríamos lubricar Se lubrica todo Este borde Yo en este caso No lo voy a lubricar Porque ya viene Bastante bien lubricado Así que No lo voy a hacer Lo podría hacer Ya que lo toqueteé todo Pero no lo voy a hacer En este caso Vamos a seguir con todo el resto Y vuelvo con ustedes Muy bien gente Como pueden ver Acá quedaron todos los restos De los estabilizadores clipeados Lo que vamos a hacer Es volver a ponerlos En esta parte De por acá ¿Sí? Vamos a arrancar entonces Con el más largo Que vendría a ser La barra espaciadora Lo que vamos a hacer Es meterlo por acá Y volverlo a introducir Lo voy a hacer Un poco más A ver Para que ustedes lo puedan ver Por acá Introducimos la barrita Por la parte de abajo Y simplemente Enganchamos la primera parte De acá ¿Sí? Y después Truc Baja Truc Baja Y quedó A esto A esto Se le puede hacer Otra modificación Que es Ponerle Una curita ¿Sí? Una bandita De estas Cuando te cortas ¿Viste? Que pones una bandita Se le puede poner acá Lo vamos a hacer Para poder ajustarlo Un poco mejor Así que banquen Que las voy a ir a buscar Entonces Acá pueden ver Que tengo las curitas ¿Sí? Lo que vamos a hacer Es retirar una Estas son las que son Resistentes al agua Las mejores Son las otras ¿Viste? Las que venían antes Pero me parece Que esas ya no vienen más Así que Lo que vamos a hacer Entonces Es cortar Pequeñas tiritas Que las vamos a poner En la parte de abajo ¿Sí? Entonces Lo que vamos a hacer Es volver a retirarlo Porque ya lo había puesto Vamos a retirar Solamente la parte de ahí Lo que voy a hacer Es poner Algunas Algunos pedacitos ¿Sí? Voy a cortar Ahí más o menos Lo voy a hacer doble Porque estas son Muy muy finitas Y no van a hacer nada Básicamente Corto un pedacito doble Y lo que hago Es ponerlo En la partecita De abajo ¿Sí? Básicamente Lo que busco Es que muerda Un poquito Cuando nosotros Bajamos el estabilizador Que muerda Un poquito La bandita elástica Y entonces No se mueva ¿Ven? Como queda ¿Ven lo que les digo? Vamos a hacer lo mismo Con los otros Con este voy a hacer lo mismo Como pueden ver Lo voy a poner Acá Y luego voy a bajar El estabilizador Para que Muerda Cuando baje ¿Se ve? Ahora voy a cortar El exceso Pero básicamente Eso es lo que vamos a hacer Entonces ahora Simplemente No se mueven Como antes ¿Sí? Eso mismo Con todos Miren Creo que en este caso Se entiende Un poco mejor Lo que les comentaba ¿No? Lo que van a hacer Es ponerle La cinta En la parte En la parte de abajo ¿Sí? Entonces esto es lo que va a morder Una vez que pongamos El estabilizador Entonces Ponemos El estabilizador Esto por abajo Y simplemente Baja Y muerde Entonces queda Perfectamente Ajustado Sin que se mueva Obviamente Me quedó bastante Feo Pero ustedes Lo pueden hacer Más prolijamente Muy bien Entonces tenemos listo Nuestro estabilizador Nuestros estabilizadores Mejor dicho Lo que vamos a ir Entonces ahora Es con El foam ¿Sí? Vamos a ponerle foam A esta parte De acá Que está Bastante Bastante Hueca ¿Sí? Lo que vamos a hacer Es básicamente Rellenar un poquito Como para que No haya Tanto ruido Cuando escribamos Entonces Vamos a hacer eso Bueno El foam Vendría a ser Algo parecido A esto ¿Sí? Ustedes ya se imaginan Lo que es Es una especie De algo Como acolchonadito ¿Sí? Básicamente Este me sobró De otro teclado Pero también Por ejemplo Serviría algo así Que esto Hay un montón de cosas Que vienen como Envueltas en esto Cuando lo compramos ¿Sí? Y creo que Voy a utilizar este Como para que ustedes vean Que no hace falta Tampoco que sea algo Súper súper cheto Básicamente Lo que vamos a respetar Son los puntitos Estos donde van Nuestros tornillos ¿Sí? Esto tiene que quedar Bastante a la vista Porque lo vamos a necesitar Lo que hago yo Casi siempre Es más o menos Medir Los bordes Y Hacer como para abajo Como para que salgan Las partes donde van Los tornillos Obviamente Esto lo pueden hacer Mucho mejor De lo que lo estoy haciendo yo Yo lo estoy haciendo Medio rápido Ahora para el video Pero Obviamente Lo pueden mejorar Bastante ustedes ¿Sí? La idea es que vaya Lo más abajo posible ¿Sí? Como para que no moleste A todo lo que está arriba Voy a proceder a hacer esto Con todos los tornillitos Con todo lo que Se pueda sacar Que no moleste Muy bien Quedó algo así Lo que voy a hacer ahora Es cortar Es cortar Todo el bordecito Que no queremos Obvio Cuanto más prolijo Lo hagan Gente Más despacio Lo hagan Y a conciencia Mejor les va a quedar Pero bueno Más o menos Queda algo así Entonces Ahí tenemos Más o menos Cubierta La parte de abajo ¿Sí? Muy bien Hay otra modificación Que se suele hacer Que básicamente Es una modificación A nuestro PCB Básicamente ¿En qué consiste Esta modificación? En ponerle Cinta de pintor O cinta de papel También puede ser A la parte de atrás Del PCB A esta parte ¿Sí? Básicamente Lo que vamos a hacer Es ponerle tiras de cinta Pueden utilizar esta Que es como La que tiene menos adhesión ¿Sí? Entonces por ahí No va a Hacerle nada al PCB Pueden utilizar también Cinta de papel ¿Sí? También Pasa que esa pega Un poquito más Pero bueno Cualquiera está bien Muy bien Voy a mover esto Un poquito así Para que ustedes puedan Ver lo que voy a hacer Sí, tengo un poco Tengo muy poco espacio Ya vamos a A mejorar un poquito El setup Vamos a proceder A poner algunas capas De cinta Yo le voy a poner Dos capas por ahora Y después vemos Me quedó un poco corta Ahora le voy a poner otra Bueno gente Ahí pueden ver Que quedó todo Encintado ¿Sí? Como pueden ver Quedó bastante Bastante prolijo Así que ahora Vamos a empezar A armar de vuelta Todo nuestro teclado ¿Sí? Obviamente lo que tenemos Que hacer ahora Es cortar los agujeritos Donde van a ir Nuestros tornillos ¿Sí? Muy bien Una vez que ya le cortamos Los agujeritos Van a pasar Vamos a poder poner Todos los tornillos ¿Sí? Muy bien Ahí quedó listo Ahora lo que vamos a hacer Es poner La parte de arriba Y ya atornillamos Muy bien Muy bien gente Entonces ahí ya tenemos Nuestro teclado Bastante más Podemos ver Que el USB Quedó perfecto Lo tenemos bastante Más rellenito ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer Entonces es la parte De los switches Los switches Pueden ir lubricados Como no Eso depende De cada uno Si logran conseguir El lubricante Yo ya les dije Donde lo pueden conseguir Pero bueno Por ahí para algunos Tal vez esté Un poco excedido Del presupuesto Así que lo que vamos a hacer Entonces es Voy a lubricar Algunos de los switches Como para que ustedes Puedan ver la diferencia Y voy a dejar Otros sin lubricar Para que ustedes Puedan ver Y vean A ver si vale la pena Lubricarlos O simplemente No vale la pena ¿Sí? Así que voy a pasar A lubricar los switches La parte de la lubricación De switches No la voy a mostrar Porque ya la mostré En otro video Que se los voy a dejar En la tarjetita Donde lo explico Bastante mejor No me voy a tomar El tiempo ahora Porque si no Va a quedar un video Muy largo Pero vamos a lubricar Los switches Y después les puedo Cuento cuáles están Lubricados Y cuáles no Bueno gente Entonces estos 6 switches Que están acá Están lubricados Todos los otros No están lubricados Así que lo que voy a hacer Es comenzar A poner todos los switches Tienen que fijarse bien De que no se les vayan A doblar esas patitas ¿Sí? Porque es muy importante Solo se van a doblar Gente Si las ponemos mal O sea Si lo hacemos con cuidado Y tranquilidad No tienen por qué doblarse ¿Sí? Así que vamos a empezar Voy a poner los 6 Acá en el medio Los 6 que están Lubricados en el medio Así no nos olvidamos Ven que si lo hacen Con tranquilidad No tienen por qué Doblarse las patitas Estos que están acá O sea Tenemos A S Y a partir de la D Los 6 Están lubricados ¿Sí? Así que vamos a pasar A poner todos los otros Y vuelvo con ustedes Bueno gente Listo Finalizado este tema Ya tenemos todos Ahora lo que voy a hacer Es poner las keycaps Y vamos a hacer la prueba A ver cómo suena Qué tal Si mejoró algo o no Así que a poner las keycaps Bueno gente Finalmente terminé Todo el teclado Como pueden ver Ahí me quedó Un pedazo de cinta Pero bueno Nada No lo vamos a ver Obviamente Sigue estando bastante Bastante ligero Me gustaría que pese más Pero no pesa más Y ahora les voy a mostrar La diferencia Entre los switches lubricados Y los switches que no lubricamos ¿Sí? Y más o menos Bueno les voy a comentar Cómo se siente El escribir En este nuevo teclado ¿Sí? Muy bien Entonces habíamos dicho Que a partir de la D Para adelante Están lubricados Y los de arriba Y los de abajo no ¿Sí? Entonces vamos a proceder A escuchar Bueno gente La verdad Es que los mods Que les hicimos Son bastante Bastante Tranquis Pero igualmente Siendo que Mejoró bastante La calidad Del sonido Y de cuando Apretamos las Las teclas Se ve bastante Bastante mejor Obviamente El siguiente Tema que podríamos Cambiarle a esto Es cambiarle las keycaps Porque estas Como pueden ver Son keycaps Bastante económicas También podríamos Ponerles algunas De PBT Más lindas Más de diseño Y probablemente Cambiaría aún más El sonido ¿Sí? Porque obviamente Ustedes saben que La calidad de las keycaps También tiene mucho Que ver Con el sonido Que va a terminar Saliendo de nuestro Teclado Así que bueno Gente Nada Espero que les sirva Estos pequeños tips Para mejorar Su teclado Barato Barato Y si alguno Hace alguna De estas cosas Me lo puede Me lo puede contar Y puede subir Alguna historia A Instagram Y etiquetarme Que los voy a estar Mostrando por allá Pueden etiquetarme En Así que bueno Voy a estar esperando Sus mods Más adelante Una vez que ya Empiecen a invertir Si quieren seguir Invirtiendo en su Teclado económico Pueden cambiarle Los switches Poner switches De mejores calidades Pueden cambiarle Cosas dentro del switch Como por ejemplo Los springs Pueden cambiar Como les digo El tema de Las keycaps Para poder Mejorarlo Pero bueno gente Para hacer un teclado Súper económico Y para hacer que le hicimos Mejoras súper económicas También Está más que bien Así que bueno Espero les haya servido Este video Y nos vemos en el próximo Chau chau